En 1977 protagonizó el show teatral Chicago con Nelly Dalovato. También fue reconocida como actriz de cine y de shows musicales por televisión como Sugar, Buenas Noches Buenos Aires y Sexitante. Con Adriana Aguirre, Juan Carlos Calabro, Carmen Barbieri, Jenny Patiño y Darío Vitori. Su hija Reina Rich, siguió sus pasos artísticos, y también los de su padre, el acróbata Alejandro Maurín. Rich es habitué de los castings de numerosos filmes, en televisión y en teatro. Gran parte de la carrera fílmica de la Fox fue protagonizando comedias de tono adulto, en papeles opuestos a Alberto Olmedo y a Jorge Porcel. También fue cocinera en la obra de teatro, Rociala con Fuego. En televisión se lució en Canal 9, donde la presentaban como Ámbar, la sexy, la Fox en la microrrevista porteña. Con Adolfo Estre y el dúo cómico Buono Estriano. Estuvo casada en dos oportunidades. La primera con el acróbata Alejandro Maurín y la segunda con el pianista y director de orquesta, Bubi Lavecchia. Falleció a causa de cáncer de pulmón, provocado por contraer HIV en un consultorio odontológico donde se realizó un trabajo de implantes dentales. Por pedido expreso de ella misma, le pide a su médico que en su certificado de defunción no fuesen detallados los orígenes de su enfermedad terminal. ¡Gracias! ¡Gracias!